No sé. Tú dime. Yo creo. Yo creo. No, no es. Bueno, si es más fuerte, pero es que yo creo que son más los medios, no? En los que aquí simplemente todavía hay gente. Te digo el 80 por ciento de mi clientela es gente de tu edad y de la mía, no? Una cita llega, va pasando la el abuelito y se mete y son puros juguetes para niños. Está bien. Pero, pero todavía como que tienen esa, esa mentalidad. Yo creo que todavía es más. Si, si te vas hace. Cuando lo de Marvel, creo que fue en el lo de los Vengadores, fue que dos mil, dos mil uno. Iron Man. La de Iron Man. Sí, no? Empezó todo con Iron Man. No, lleva diez años. Fue dos mil ocho, según yo. Según yo, fue dos mil ocho. Pero todavía, todavía. Fíjate, para esa época no siento que estuviera el el mercado tan abierto. Dos de mayo del dos mil ocho. Sí, verdad? Dos mil ocho. Sí, tienes razón. No siento que el mercado estuviera tan abierto a los cómics. No siento que estuviera a los superhéroes. Entonces, ahorita yo creo que simplemente tú ves Netflix y hay mil películas de superhéroes que no tienen nada que ver con Marvel y con DC, no? Que todo mundo está tratando de sacarle provecho a ese ese boom que hubo de 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 superhéroes y del coleccionismo y que cualquier figura que saquen se va a vender. Pero yo creo que esto del universo de Marvel vino como que a potenciar el que la gente le empezara a gustar. O sea, lo más pena decir sabes que colecciono muñequitos. Pues ahorita ya cualquier persona agarra un funko y y lo regale, lo coleccione y lo vende. Y más cuando sabes que volvemos a lo mismo, a pesar de de cualquier tipo de figura. Pues tiene dos valores, no uno sentimental, dependiendo de no y el otro, el valor comercial que se le da la a la a la figura. Y hoy por hoy hay funcos que te cuestan desde 100 pesos hasta los que te cuestan 80 mil pesos, 100 mil pesos. Y hay un mercado, hay un mercado. Y hay un mercado por eso. A mí, a mí, tengo que platicar una, 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 este aquí en la tienda obviamente tengo mis proveedores y todo. Pero también ha venido gente, ha llegado gente y que me dice, oye, o necesito lana o ya no me gustan y te los vendo, ¿no? Vino una vez un chavo y me trajo como unos 20, 25 fotos. Ok. Venía, ¿te gustan las películas de Tarantino? Claro. A mí, ahorita, venía una, una Turman de Pulp Fiction. Y ahorita anda como en unos 8 mil, 9 mil pesos más o menos. Aproximadamente. Venía un Stormtrooper de Star Wars de la primera edición, que más o menos anda como en 5. Venían los de Breaking Bad, venía Jesse Pickman, venía Heisenberg. También andan arriba de 6 mil pesos. Sí, 300 dólares. Sí, y me los trae y me dice, oye, pero es que necesito que me compres todo. ¿En cuánto los tienes? Me dice, te los vendo cada uno en 200 pesos. No, espérame, espérame. Me quedé así, como que, me quedé caído por un momento y como que el güey pensó que no se los iba a comprar. Y me dice, no, dame 150 por cada uno. Pobre, pobre. Pero a lo que voy es que era lo que quería tocar, que hay gente que realmente no sabe lo que tiene en las manos, no sabe lo que le regalaron, no sabe lo que vale esa figura dentro del mercado del coleccionismo. Y te las venden a ese precio. Cuando un Auma Turman ahorita subió a 9 mil pesos y él la vendió a 200 pesos. Bueno, y que no se hacían tantos. Ahorita ya es fácil o más común ver Funkos. Que las primeras, las primeras ediciones, pues cuántos, cuánto vale un Mickey Mouse de la primera edición, no? Fíjate, los primeros que tuve aquí fueron toda la colección de los Thundercats. Ok. Este, que los vendí, si no mal recuerdo, 250 pesos cada uno. 250 pesos. Ahorita cualquiera de los Thundercats anda arriba de 4 mil, 5 mil pesos. Sí, claro. Precisamente por eso, porque tú antes los veías en tiendas como Mix Up. De hecho, no estaba ni Game Planet. Y pues los veías, era un monito... Pues cabezón raro. Sí, bro. No te gustaba, o sea, que era así como que, ah, sí, está bonito, está padre y hasta ahí, no? Yo, yo empiezo en Funkos, yo tengo como 600 Funkos. Y empiezo por una casualidad de que en una de las cajas de coleccionista que compro, yo, yo compraba muchas cajas de la de Stanley, la de Geek Planet, la de diferentes marcas aquí en Estados Unidos, la de Marvel, Corel, y todo eso. Y en una venía un Funko y se me hacía horrible, horrible. Me empiezo a meter a eso, empiezo a ver las figuras y a ver lo que valen y las empiezo a comprar. Y te digo, ahorita tengo una colección de 600. Que, que está guardadita. Ni siquiera la tengo expuesta para ver, saqué estos para, para hacer el video, pero. Pero sí también, fíjate, ahorita tienes dos, dos niños, ¿verdad? Sí, eso, para ellos son juguetes. Es a lo que voy, es a lo que voy. Que mucha, mucha gente también, han venido clientes cuando empecé la tienda. Ahorita llevo, voy para nueve años con la tienda. Tengo clientes que iniciaron conmigo y que ahorita regresan y me dicen, güey, te vendo mi colección que te compré. Porque, ¿sabes qué? Ya tengo hijos y o tengo guardadas las figuras o las tengo guardadas. No hay de otra, porque si los saco, para mis niños es, ah, un juguete, papá, déjalo, agarro, lo abren. De entrada ya si lo abres, pierde su valor. Y lo agarran y lo rompen y lo deshacen. Y prefieren mejor venderlas. Pero tengo mucha gente así, por eso te preguntaba que si tenías, ¿y cuántos niños? Porque si la, han vendido sus colecciones a causa de esos. Pues al final del día, no le vas a decir a tu hijo, oye, espérame, pues es que esto es coleccionable. No lo toques, pero aquí te lo voy a dejar enfrente. Les compro otros. Terminas comprando el otro, algo más baratito que puedan destruir, ¿no? Oye, hablando de coleccionismo, ahorita nos estamos hablando de funk. Yo creo que las primeras figuras así importantes fue lo de Star Wars, ¿no? El que empieza con todo esto y no dejemos de lado la WWF. No la WWF, eran las figuras de, de Hogan, del... Pero creo que las de Star Wars eran de Kenner, ¿no? Si no me equivoco. Sí, las primeritas. Sí, que ya no existe. Que ya no existe ahorita. Pero eran las figuras que realmente eran un muñeco tieso. Sí, exacto. No se movían, no se nada. Hay una, el, 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 precisamente el de este Boba Fett, con el, con el cohete que venía, era un error de, de, de producción. Y creo que esa figura, no me hagas caso, pero creo que está valuada casi en medio millón de pesos, algo así, una, una cosa así. Sí, 250 mil dólares. Sí. La última vez que la vi. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Pero que era la de Boba Fett por el error que traía de lo del cohete y que podía asfixiar niños y no sé qué error. Ajá. Sí, es, todo empieza precisamente con, con las de Kenner de Star Wars y de ahí, si no me equivoco, creo que es de las colecciones más, más grandes o más, más amplias que existen las de Star Wars. Ajá. Ajá. Y en Star Wars, por, eh, por las películas precisamente, porque como que mucha gente... Digo, yo soy fan de Star Wars, tú eres fan de Star Wars, ves las películas, te gustan, pero pues realmente también es una manera de, de meterte todo tipo de artículos coleccionables. Claro, claro. Y era de venta, ¿no? En ese entonces me acuerdo que se acaban figura tras figura de Star Wars. Hubo gente que coleccionó todas y que ahorita sus colecciones están valuadas en miles y miles de, de dólares. Pero creo que después de Star Wars, ¿con qué empezaron? Creo que eran con, con los que mencionas de la WW, WWF. Sí. Y si equivoco, también tomaron valor las de, las figuras de He-Man. He-Man, G.I. Joe. G.I. Joe, G.I. Joe, He-Man. Pero creo que eso ya fue más como que para los, ¿qué? ¿Ochentas, ochenta y... Ochentas. Noventas, ya casi. Sí, la, la última película de Star Wars de las originales se estrenó en el setenta y siete. ¿La tercera será? La de, la de Return of the Jedi, de las primeras tres. Ochenta y dos. Ochenta y dos, sí. La primera en el setenta y siete. Sí, sí, sí. Sí, obviamente con eso empezaron, pero también te digo, no era muy común que la gente comprara las figuras. O sea, quien las compró, lo mejor fueron, fueron de niños y las fueron guardando, crecieron, tomaron este, este valor. Aquí ahorita ya difícilmente, pues, hay, hay, hay mercado para todo. O sea, tú vas a una tienda y te encuentras desde la figura que tú vas a comprar súper y la que le vas a comprar a tu hijo. Claro. Ya, ya te venden así como que diferentes géneros para, para quien, para el tipo de público. Oye, los, los, bueno, de nuestra generación, que recuerdas, los Caballeros del Zodiaco. Están horribles. Horribles y ve lo que valen ahorita, esas primeras, Bandai, ¿verdad? Creo. Eran de Bandai los primeros, que eran también así y esos, luego fueron mejorando, pero que ahorita siguen, siguen caros, ¿eh? O sea, los de Bandai te los, te los venden caros o tomaron un valor alto porque fueron las primeras, como dices, porque, eh, pues, fueron las primeras y ya son muy difíciles de conseguir, ¿no? No, ni ediciones ni nada, pero las figuras eran feas. Las figuras ahorita que te venden de Caballeros, igual, están arriba de, no sé, cinco mil, diez mil pesos, dependiendo de, pero pues sí, ya son figuras que estéticamente son un, mejoraron bastante. Pero sí, los, los Caballeros que, eh, sí fue Bandai quien los sacó primero, no recuerdo. Sí, estoy, y que fueron al boom con TV Azteca. Sí, 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 en la mañana que era, este. El siete, el Carizale, 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 Carizale. Sí, era Carizale que está Pancho López y luego los Caballeros. Sí. En ese entonces tú tenías, no sé, diez años, doce años, trece años, y tú ves una caricatura de los Caballeros que, me acuerdo, la primera vez que los vi, ponen la caricatura y la primera escena de Sella cortándole la oreja al. Sí, olvídate, era. El güey este que era por la armadura de Pegaso. Ajá. Y tú tenías doce años y la veías y como si nada. Y ahorita, obviamente, no pueden poner eso en la tele y si lo ponen, pues armaría un relajo impresionante porque, porque están viendo eso de la gente. Sí, claro, totalmente, sería totalmente cancelado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y había unas caricaturas, digo, tomando el tema de las caricaturas de las de...